Venga 9, venga 9 Vamos a hacer una nota acá con una de las figuras de los Relá Queremos saber, bueno, qué pareció el partido de hoy Tranqui Ganaron tranquilos, dos partidos en primera, ganaron los dos ¿Es más fácil de lo que pensaban en la primera o...? Nada, nada, sabemos que viene un equipo difícil ¿Vieron a algún equipo? ¿A qué equipo? Y salió campeón el año pasado, el campeonato pasado 20 de cuño Ese es, el arquero juega, es un jugador más Hay que jugar ¿Para qué está el equipo? A ver, contame un poco Se tiene que desarrollar el campeonato, recién empieza No sé cuántas fechas son La idea, son creo que 9 fechas y después fase final Hay que ganar 5 fácil 5 de las... Y las otras piliadas Ya tienen 2 adentro Y bueno, faltan 3 Faltan 3, perfecto Bueno, a ver, el técnico ¿Cómo está el equipo? ¿Está bien? Está bien, yo creo que arranca una experiencia nueva ¿Costó reponerse de las dos finales? Sí, costó, costó, costó Los chicos estaban ilusionados Es la primera vez que participan Y la verdad que, bueno, buen papel se hizo Pero bueno, en algún momento el fútbol te da revancha ¿Y ahora lo ves? ¿Ves que el equipo puede llegar a pedir al campeonato? Están retomando las ganas Vinieron chicos nuevos No se fue, se fue uno solo nada más Entonces, quiere decir que está unido el grupo Bueno, perfecto Felicitaciones Gracias